La historia de la Iglesia en las últimas décadas ha sufrido una renovación interesante en el sentido de que salió de alguna manera de los claustros para incorporarse a los debates en torno a la vida social y política del país. Tanto desde la sociología como desde la antropología como de la misma historia se puede verificar avances importantes. Algunos periodos están siendo más investigados que otros, como por ejemplo el periodo colonial y las primeras décadas del siglo XIX, fines del siglo XIX también con todo el debate del laicismo y toda la cuestión social vinculada al catolicismo que también se prolonga en la historia del peronismo. Entonces el gran paso en la historia de la Iglesia ha sido justamente ese, que la investigación sobre la Iglesia, sobre el clero, sobre las instituciones eclesiásticas ilumine o proporciona evidencias, nuevos argumentos, explicaciones a la historia social y política del país y de la región. Mi aporte en particular consiste en estudiar un segmento del clero más invisible, anónimo, estos curas con los pies en la tierra. Y un abordaje en este nivel, en este nivel medio, una historia de la Iglesia contada desde este nivel, proporciona una visión mucho más heterogénea y conflictiva de la historia de la Iglesia. Incluso desde esta mirada aparece mucho más la sociedad, aparece la feligresía con la cual estos curas interactúan y que de alguna manera hacen posible la vehiculización de las normas que bajan desde los obispados, desde incluso la Santa Sede. Entonces mirar a la Iglesia de esta manera lo que proporciona nuevas nociones de lo que es la Iglesia, de lo que es la sociedad y la dinámica de interacción entre Iglesia y sociedad. En el libro, Curas con los pies en la tierra, lo que se trata es de analizar a través de 10 historias particulares de estos curas anónimos, poco conocidos, la forma de intervención política desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entonces lo que se ve es como en distintos contextos históricos donde la situación de la Iglesia y su relación con el Estado era particular y sus relaciones con la Santa Sede también era particular, de qué manera, en función de la vida política del país, este clero intervino políticamente. Los primeros capítulos que son fundamentalmente del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX buscan evidencia a partir de un conjunto muy heterogéneo de fuentes, entre las que se destacan las fuentes judiciales, donde aparecen los curas más involucrados en la historia que les toca vivir y, de alguna manera, los capítulos más contemporáneos, los que se refieren a los curas del tercer mundo, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo o el grupo de curas en la opción por los pobres, están siendo abordados más desde la historia oral, a través de entrevistas, de publicaciones de los grupos en los que intervenían. En el libro se puede ver una combinación de abordajes diferentes en función de la época que se trate. La escritura del libro está pensada para un público amplio, interesado por la historia, interesado por estos temas, pero, de alguna manera, para mí, escribir este libro en función de este objetivo requirió un esfuerzo de una escritura más amena, más amable. Y la intuición que yo tengo, luego de escribir este libro, es que cuando uno escribe para más personas se deshacen, de alguna manera, algunos artificios que son muy apropiados, funcionan muy bien en el ámbito académico, pero que no funcionan para el gran público y el gran público pregunta por qué. Y uno tiene que imaginar nuevas respuestas, más creativas, nuevas formas de narrar, relatos que incluyan los problemas históricos, que incluyan el conflicto, que incluyan los debates historiográficos, pero que sea comunicable, que sea transmisible. Gracias por ver el video.